Menos mal. Bueno. Sí, voy a... Espérese. Oiga, pero... Espérese, volvió a sonar. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Haga la cola. Espérese un momentito. Yo te llamo. ¿Qué usted quiere que haga? ¿Qué usted quiere que haga? Llame, llame, por favor, llame. Sí. Sí, mi amor, soy yo, sí. No sé, en cuanto oí el teléfono salí corriendo. Yo estaba en la casa, estaba acostado allá. No, porque eso es muy rápido. Es rapidísimo, rapidísimo. Mira, cuando vayas a la fiesta, lleva el mp3 tuyo, oíste, que yo voy a llevar mi mp4. ¿Cómo? Que Iván se compró un mp5. Ah, yo me compro un mp6. No, no, vienes eso. A mí no es quien me da la competencia. Sí, sí. Sí, claro, mi amor, sí. Bueno, gracias. ¿Usted es el último para el teléfono? Sí, soy yo, señor. ¿Detrás de quién va? Él. Ah, de él. Sí, va a ir. ¿Ves acá? ¿Y él viene con otra persona más? No, no, él solo se basta y se sobra. Él lleva aquí tremendo rato. Cada vez que le suena el celular, él va a colgar, pero no. Le suena el celular y él vuelve a llamar por el teléfono. Suena el celular y él vuelve a llamar. Así, así. Suena el celular y vuelve a llamar. Sí, mi amor. Besito para ti. Besito, sí. Besito. Mmm... Sí. Mira, mami, mira. Cuelga tú. Cuelga tú. No, yo no. Cuelga tú. No, no, no. Bueno, oye, cuelga tú. Yo no voy a colgar, yo no voy a colgar. Ya, yo no voy a colgar. Cuelga tú. No me gusta. No me gusta así, colgar. Ah, cuelga tú. Yo no voy a colgar. Yo no voy a colgar. No voy a colgar. No voy a colgar. Ya, congelo. Ya. Ya, bueno, ya, ya. Oiga, el señor no se ponga así. ¡Ay! ¡Ay! De nuevo. Permiso. Permiso. ¿Yo me llamo? Permiso. Oiga, pero usted no se da cuenta. No me doy cuenta. Ahorita fue... Ahorita fue Yuris Lakey. Ahora es Yuris Lakey. Óyeme. Esa muchacha. Tengo un poco. Yuris Lakey. Una falta de respeto. No, no, no. Esta es la cinta. Todas comienzan con Y. Yulia. Sí, yo... Todas comienzan con Y. Lo que es una falta de respeto. Que todas tus novias, todos los nombres de tus novias, comienzan con Y. Unis Lady, Uniesky, Unisky Seidy. Es que es esos nombres, chico. Sí, sí. Jessy. Jessy. Es que todos esos nombres suenan iguales. Sí, sí. Uniesky, Unis Lady. Yo no entiendo eso, chico. Eh... Jenny Sey. Eso es una falta de respeto es respeto. Es una falta de respeto, sí. Oigan. Ve acá, por aquí no hay otro teléfono. ¿Eh? ¿Otro teléfono? No, no. Mira, yo te voy a decir. Yo desde lo que... Ya llevo como tres horas aquí. Me tomé un café en la esquina, me leí el periódico completo. Cinco cuadras abajo, cinco cuadras arriba y aquí el único teléfono que hay es este. Ah. Tenemos que morir con este teléfono. Y con el tipo. Oye, eso es una falta de respeto es respeto. Permítese. Pero por favor, dale en bajito que yo estoy enamorando. Bueno, apúrese. Sí, Yuri, sí. Mira, atiéneme, atiéneme, porque aquí hay unos viejos ahí que están... Atiéneme, mira. Hijo. Ya, nos vemos por la noche. Cuando tú llegues al lugar, hazme una llamada. Yo no la voy a contestar. Es una llamada perdida. Pero es para saber que tú llegaste. Yo, a su vez, te voy a hacer una llamada a ti. No la contestes. Perdida. Para saber que ya tú recibiste la mía. Cuando tú recibes la mía, tú me haces entonces una ti a mí. Perdida también. Yo no la voy a contestar. Para saber que llegamos. Así nosotros nos metramos y nos juegamos, oíste. Chao, mi amor. Besito. No, no, no. Ágala. Acuérgate tú. Yo no voy a acuérgate. Acuérgate tú. Yo no voy a acuérgate. ¿Esa relación durará? No, claro. Es una relación perdida. Sí, sí. Perdida por acá. Perdida por allá. Oye, me sufre una foto. Respeto al respeto. Oye, ya. Te dejo. Te dejo que esta gente está un... Sí, mira. Besos para ti. Cuérgate tú. Yo no voy a acuérgate. Cuérgate. Tú. Yo no. Tú. Cuérgate yo. Chao, mi amor. Chao. Oígame, oígame. Usted está muy viejo para eso. No, no, no. Menos mal. ¡Eh! ¡Ey! 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 Un momentito. ¿Usted cree que me puede dejar hacer una llamadita ahí? Una bonita. Una bonita. Pero, 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 mi tío. Usted no se da cuenta que llevo aquí más de tres horas tratando de llamar. Sí. Y que el tipo de celular no me va a llamar. Y que si suena el teléfono llevo... Usted parece mentira. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Esa es la juventud de ahora, oígame. Mira, los viejos si no andamos con celulares ni nada. Bueno, eso sí es verdad. Los viejos le tenemos miedo a las cosas modernas. La tecnología esa de los celulares, de la computadora, de la internet. Sí, sí, sí. Oígame, que Dios me empare y si yo ando con un celular de esos. No, de verdad. Ay, yo soy una persona chapada a la antigua. Sí, sí, sí. Para que eso es una falta de respeto al respeto. Bueno, mire, no se preocupe. Es una gloria. Es rápido. Sí, sí, sí. Llame usted, no se preocupe. Yo tengo una tarjeta esa de que no gasta. Sí, sí, llame usted, llame usted. Eh, no sé, Rick. Eh. Los números están como borrados. Mire, si usted quiere yo le presto mi tarjeta, no se preocupe. Ah, mire qué bien, qué bien. Para que, para agilizar esto. Qué bien. Eh, sí. Hay gente joven que son... Sí. Sí. El número es suyo. Ajá. Menos mal. Ya, llame ya, sin problema. Sí, ya. Esto es rápido. Sí. ¿Cuál es el código, Santiago? 022. 022. Ah, porque usted va a llamar a Santiago de Cuba. No, no, yo voy a hacer una llamada local. Ah, está bien, está bien, está bien. Eh, 022. ¿Esto es rápido? Yo termino rápido. Sí, sí. No se preocupe, mi viejo, no se preocupe. ¿Está dando timbre, oíste? Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Oye? Está dando timbre, ya me salió. Eularia. ¿Cómo? Empieza con él, así que no hay problema. Eularia, por favor. Eh, está Eduvige. Eh. También empieza con él, así que no hay problema. ¿No está Eduvige? Bueno, Esterbina. 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 Esterbina, mira, eh, para darte los últimos salarios y las horas trabajadas de los últimos diez años. ¿Cómo? Sí, no, esto es rápido, tú vas a ver que eso se resuelve el lápiz. Óyeme, atiende para acá. Mira, sí, vamos a empezar. Oye, pero, ¿usted no se da cuenta que yo le cedí el puesto? No, chicos, yo no lo valía. ¿Cómo que no tienes lápiz? Eh. Dicen que el lápiz... Pero acúbrese. No, búscalo, hay tiempo, no hay problema. Ah, ya conseguiste el lápiz. Bueno, te voy a dictar ahí. Érase el primer día de enero de mil novecientos noventa y ocho. Ese día, eh, no es laborable, ¿entiendes? Pero yo lo trabajé porque yo soy una persona chapada a la antigua. Oye. Ahora, el día dos. Sí. Anota. Oye, pero eso es lo que es una falta de respeto. Sí, sí. ¡Al respeto! El día dos. Dale, que estamos terminando, faltan diez años. El día ocho es el día del cumpleaños de la nieta mía que fui tarde, ¿te entiendes? Sí, sí, no, no hay problema. Atiende para acá. Voy para el otro día. Óyeme. Sí, atiende para ahí. Se te cayó el lápiz, sacá la punta de nuevo, estamos... Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo.